Bienvenidos a La Pensión, los enredos, las ilusiones y el humor costarricense en una divertidísima comedia para toda la familia. En La Pensión sus inquilinos lo harán disfrutar de las historias más inesperadas y divertidas para grandes y chicos. Venga y comparta con nosotros La Pensión, una serie nada seria. Los viernes a las 8 de la noche por su teletica. Recuerde, su cita es con La Pensión por su teletica.